Carlos Adames obtuvo una controvertida victoria por knockout técnico en el noveno asalto sobre Julian Williams para retener el título interino de peso mediano del CMB. Adames armó una actuación sólida, pero el momento de la detención fue cuestionable. No había duda de que Carlos Adames había lastimado a Julian Williams en el noveno asalto. Sin embargo, el árbitro detuvo la pelea en lo que fue una pelea altamente competitiva. Esa misma ronda fue nada menos que controvertida. Adames retuvo su campeonato interino de peso mediano del CMB con ese knockout técnico en el noveno asalto en el armory en Minneapolis, Minnesota, el sábado por la noche. Aunque Williams comenzó ese noveno asalto boxeando brillantemente, un derechazo de Adames sorprendió a J. Rock, y el peleador dominicano procedió a seguir golpeando al retador. Mientras Adames desataba golpes de poder, Williams se abrió camino fuera de las cuerdas e incluso conectó un fuerte golpe propio. Irónicamente justo cuando el árbitro intervino y terminó la pelea de manera controvertida. Después de levantar la mano en señal de victoria, Adames estuvo de acuerdo con la detención del árbitro y le dijo a Jim Gray de Showtime que lastimaría al retador si la pelea continuaba. Pero, J. Rock, no lo vio así en absoluto. Creo que fue un paro terrible, pero ¿qué podía hacer? Williams le dijo a Gray en respuesta al fallo desinflador. Eso es una tontería. Su entrenador, Stephen Edwards, lo llamó, un paro típico fue peculiar. Teniendo en cuenta que Williams conectó el último golpe, Adames descargó sobre el retador con un ataque ofensivo absoluto en el cuarto asalto y siguió golpeando constantemente al cuerpo a medida que avanzaba la pelea. DAZN tenía a Adames arriba 77 a 75 en el momento del paro. Una mano derecha de Adames aparentemente lastimó a Williams. Antes de quedar aturdido, Williams realmente estaba soltando las manos. Un gran golpe directo de izquierda rosa a Williams hacia atrás y Adames realiza otro tiro directo. Está bajando a Williams y desatando algunos golpes de poder de mano dura ahora. J. Rock, tiene que tener cuidado. Adames está descargando mientras Williams intenta evitar el impacto. Oh, el árbitro acaba de detenerlo. Ese fue un paro controvertido considerando cuán competitivos fueron sus intercambios en el transcurso de la pelea. No hay duda de que Adames estaba ganando impulso después de lastimar a Williams, pero Williams se bajó de las cuerdas, se defendió e incluso conectó el último golpe de la pelea antes de que se detuviera. El rincón de Williams está lívido, dejando que el árbitro sepa todo lo que piensa del paro. ¿Qué te pareció este combate? ¿Con quién te gustaría ver al caballo bronco? ¿Estuvo bien detenido el combate? ¿Debió esperar el árbitro? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte hasta la próxima.